Música Hablar de soledad y sentir frío, caminar en laberintos Volvernos un poco niños, andar quieta En busca de calor, ansias, saturar los oídos Con palabras tiernas y sensaciones de exasismo Querer el todo para tapar el agujero Llorar aquel amor o no tener uno nuevo Sujetar el bastón para no caernos Darte a las paredes en busca de cuerpo Música Hablar de soledad sería interminable Y mientras pensamos en lo solos que estamos Nos olvidamos que cada uno está con sí Que es de afuera hacia adentro la búsqueda Que es de afuera hacia adentro la búsqueda Que prendemos con tanto frenesí Que prendemos con tanto frenesí Toma uno, lluvia Música Música Hermosas claras gotas Transparentes Resbalan por la piel Indiferentes Indicios de un llanto Tranquilos Tranquilos Sereno Sereno Como una lluvia De frío Simulando Que no para Llamar Estático Estático El alma Se adormece Como ritual misterio Así parece Así parece El día En que llueva En que llueva Otra vez Ni encontrar Ni encontrar En el fondo Del ser La respuesta La respuesta Y sentir Renacer No se sabe El porqué De esa pena Muchas veces Muchas veces Es por no ver Hacia afuera Pero Pero Un viento De vida Muy suave Correrá Nuestras dudas Y sabes No habrá Ya oscuridad Que ensombrezca Dejará Que la luz Aparezca La esperanza De a poco Amanezca Hasta el día En que llueva Otra vez Y aunque la lluvia Maje las tristezas Y todo Sea Gris En nuestras vidas Aunque no parezca Tendremos Siempre Un Sol Que ilumine Todas Nuestras Sendas Es La Felicidad Felicidad Que nos da fuerza Y valor Para Seguir Viviendo Viviendo Algernas Oh Oh Gracias por ver el video. 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 Si odiamos, si odiamos, si andamos sin quedar atrás. Solo estamos buscando una salida. Adelante, siempre adelante en la vida. Diga, diga. Si es vida, diga. Estamos buscando una salida. Adelante, siempre adelante en la vida. Diga. Diga, que es vida. Si es vida. Diga, diga. 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 Diga, diga.